Este tema que traemos a continuación me encanta porque tiene que ver con mentalidad de prosperidad y con la conexión que debemos tener con la abundancia y por eso hemos invitado al coach ontológico y financiero Jorge Hernán Villa, así que Jorge Hernán con la bienvenida a nuestro programa de negocios, empecemos por contar, ¿qué es la prosperidad? Prosperidad es un despertar de conciencia que tenemos los seres humanos, que genera una experiencia radiante en el interior de cada uno de nosotros, para establecer una conexión del pensamiento, el sentimiento, la energía y la capacidad física con la abundancia, es una experiencia radiante con la que yo me puedo levantar todos los días, todos los días con una actitud de poderme conectar con las posibilidades, con todas las oportunidades que la vida tiene para mí. Eso es prosperidad. Jorge, y eso me encanta entender que es prosperidad. Y entonces, ¿cómo es esa conexión con la abundancia? ¿Qué es la abundancia? Abundancia es una fuente viva, presente, en este presente permanente, en este aquí y ahora, es una fuente viva, generadora de recursos. Oigan bien, generadora de recursos, recursos espirituales, emocionales, materiales, físicos, que te permite establecer todo aquello que necesitas satisfacer en este mundo. Es una fuente viva, generadora de recursos, que te permite satisfacer todo aquello que tú necesitas. Entonces, unamos prosperidad y abundancia. Si yo tengo una actitud radiante para conectarme con aquella abundancia, mi disposición, más el mundo de las posibilidades y las oportunidades, se conectan y producen, generan algo que yo necesito. Bueno, y Jorge Hernán, ¿cómo define qué es el éxito? Claro, Juan, también vamos a hablar de éxito el día de hoy. Éxito no es tener, no es ocupar una posición. Esos son resultados. Éxito es disfrutar quién soy yo en la vida. Es valorar y cuidar lo que tengo. Es poderme todos los días levantar y expandir mi máximo potencial y ser una oferta para el mundo, prestando un servicio amoroso e incondicional desde mis virtudes, mis dones, mis cualidades, mis capacidades. Y estando ahí, estando ahí, experimento, experimento en mi esencia plenitud, satisfacción. Siento que soy suficiente y que lo que tengo es suficiente y, por tanto, experimento la felicidad. Eso es ser exitoso. Principalmente disfrutando y amando con quien soy, lo que tengo y expandiendo mi máximo potencial. Eso es éxito. Y acabas de mencionar una palabra muy clave en este tema de la prosperidad y de la abundancia y es suficiente. ¿Qué es la palabra suficiente? ¿Qué significa y cuándo algo o alguien es suficiente? Porque para poder vivir desde la prosperidad y la abundancia es muy importante que definamos qué es ser suficiente y cuándo algo es suficiente. Yo soy suficiente cuando me reconozco, me conozco y me acepto. ¿Con quién soy? Valorándome, aceptándome, respetándome, comprendiéndome. Con aquellas cosas buenas y con aquellas cosas no tan buenas de mí. Pero así me levanto todos los días con actitud de prosperidad para conectarme con la abundancia. Eso es cuando yo soy suficiente, cuando me amo y me acepto. Cuando algo es suficiente, cuando ese algo en el aquí y en el ahora, en este momento presente, en este día, satisface lo que necesito. Y ya. No tengo que estar deseando, queriendo cosas en el futuro que hoy no tengo y desde ahí me siento con escasez. No, no. Es suficiente. Hoy la casa que tengo es suficiente. Hoy el empleo que tengo es suficiente. Hoy el vehículo que tengo es suficiente. Hoy montar en metro es suficiente. Y eso no es llevarme a la mediocridad. Eso es amar y querer lo que tengo, valorar lo que tengo. Finalmente, Jorge Iván, ¿cómo vivir desde una mentalidad que sea de prosperidad? ¿Cómo generar esa conexión con la abundancia? Con esta pregunta me permites ir concretando y resumiendo lo que hemos hablado el día de hoy. Para vivir con una mentalidad de prosperidad y abundancia, se necesita lo siguiente. Ser consciente que soy conciencia y esa conciencia observa mis pensamientos, mis sentimientos, mi energía y mi capacidad física. Y esa conciencia que soy dirige, lidera, impulsa para que yo me levante todos los días con una actitud radiante para conectarme con la abundancia. Proponte eso en tu vida, a levantarte todos los días a conectarte con las posibilidades, reconociéndote, amándote y aceptándote. Y muy importante, no satisfagas tus carencias emocionales ni tampoco te dejes imponer cosas culturales o de la sociedad o de las familias. Entonces, elige y decide quién quieres ser y cómo lo quieres hacer. Y desde ahí vivirás con una mentalidad de prosperidad y abundancia. Jorge, muchísimas gracias por estas palabras tuyas. Nos llenas de mucha, mucha alegría y saber que podemos estar con una actitud radiante para ser prósperos. Esperamos que de nuevo estés en nuestro programa. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!